Hoy acaba de salir el kit más roto de la historia de Warzone. Es una RPK que tiene balas de calibre 50. O sea, balas de sniper. Si veis las balas, ¿no? Larguísimas. Y esta arma, chat, en Warzone, mata de dos balas. Me acaba de dar mucho miedo ese kit. Mata de dos balas. Y de una bala a la cabeza, si el tipo tiene dos placas. Es que es un f***ing Barret. Tiene el cañón como un barret también y todo. No se mueve nada. 15 balas apenas. Vamos a probar esto. ¡Ah, es verdad, chat! Ayer cambiaron la pistola, mira. Se me olvidó ese paso, ¿no? Me dio estafa, ¿no? Me dio estafa, porque yo ni estaba ahí. O sea, vamos, y aducemos el arma más rota de la historia de este juego. El DMR se queda corto, creo yo, oist. Por lo que he visto. El problema es que... De cerca no la puedo usar, oist. Porque dispara muy lento. Tengo que buscar el tiro de lejos, men. No, man. No, man. Dios mío, ¿puedo matar de lejos, por favor? Solamente te pido una kill de lejos, bro. Una kill de lejos. No, no, no. ¿Para dónde? Yo creo que para prisión, ¿no? ¿Puedo matar a gente así? Ay, papá. Ay, papá. Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto. Ay, fallé el segundo tiro, bro. Pero a la primera lo craquí, ¿eh? ¿Sí viste? ¿Cómo no lo viste? Si supieras que, ahora que me di cuenta, algo salió de la tienda. Tipo, una placa. Y yo así como que... No lo vi. ¿Tú qué querías ser de grande, bebecitas? Yo de grande quería ser grande, tipo. Me dieron unos 70 y algo. Quédate por ahí. Díseme que hay una clase. Me huele a que no, oíste. Me huele a que no. Sí hay. Come on, bro. Veamos. El problema es tardar las balas, oíste. Loco, se tarda demasiado en recargar. Ok, ahora sí. Loco, dos balas. Enemigo. Estoy muerto. No tengo placas. ¿Cómo no voy a tener placa? Una bala. O sea, yo no te pido más nada, mi hermano. Una bala. Una bala. No es tan difícil. Desarca ni intentemos. Ok, dale pa. Desarca no, bebé. Desarca no. Otra bala. Es... Brother, no puedo. La segunda es físicamente imposible. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo dar la segunda, brother. Brother, comprate otro micrófono. No es por nada, pero ya... Ya toca. Dos balas, fuá. Está ahí bien marcadito, mi hermano. Qué loco. Y pa más tiene wallbang. A la verga. El tipo se tuvo que quedar. Loco. Me están expectando siete personas. Ay, Dios mío. ¿Será que puede haber alguno en mi techo? ¿Sei que voy a ver al techo? Dale, rápido que me van a subir. Yo tengo máscara. Loco. Mata de dos balas. Es muy buena. No la usé ni bien, pero bueno. Ajá, bro. Ponete en serio, pues. Vamos a matar con esto, man. Loco, la segunda bala. No es tan difícil. No es tan difícil. No es tan difícil. La cantidad de kills que llevara con la RPK esta. Si diera la segunda bala. Son, o sea... Me hubiese sacado una nuclear. Vi un láser, bro. Vi un láser verde en la pared. Y yo dije, no puede ser. Es imposible. Loco, la velocidad de bala en menos 17. Lo digo y lo hago, brother. Crazy ass shit. A esa distancia. Cositas que son las hostias. Y hago alter parte. Y me lo vapeo. No puede ser. Me estaban faltando ese tipo de kills, bro. En caso humano, donde nadie la llamó. Nadie te llamó, bro. Nadie te llamó. No puede ser. No, no. No puede ser. No puede ser. ¿Cómo? La RPK sniper. Eso es lo que te dicen. El que no es sabio, ¿viste? No puede ser Que rico Oh my f***ing God Si, si pega Será que quiero agarrar yo el techo Ok, tengo uno abajo mío y tengo otro creo que adelante Me vio, ¿dónde está? No, estoy muerto Que agarré No, me acabo de cambiar los humos sin querer Oye, este juego, loco, lo necesitaba para escapar Y se me acaban de ir, que estúpido Ay, papá No pueden, chat, no pueden, no pueden, no pueden No pueden, chat, no pueden, es muy bueno Boca feliz Boca feliz Boca feliz Boca feliz Boca feliz Go�